Pues hoy nos venimos a hacer una cata de mezcal, porque evidentemente no se degusta igual que el tequila. Así es que les platico, me pesqué de la directora de comunicación de Mezcal, El Divino, Teresa Luzmila. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, eres una bella, muchas gracias a todos. Bueno, pues empecemos. Ok, tenemos dos mezcales aquí, tenemos uno joven, un blanco y un reposado. La gran diferencia es que existen tres grandes, o sea, blanco, reposado y añejo. ¿Y en qué consiste? El blanco es que después de la destilación no pasa ningún tiempo por barrica, luego luego se embotella y ya es una joya para casa. Después tenemos los reposados, esos sí pasan como un bebecito en la pancita de su mamá en la barrica, un poco más allá de tres meses, por eso van agarrando un color diferente. Van a ser tres apreciaciones que vamos a tener con nuestros sentidos para el mezcal. Unos a la vista, otros al olfato y otros en las papilas gustativas. Los mezcales tienen una riqueza alcohólica muy interesante, por favor, no lo sirvan como el vino, o sea, hasta arriba, porque se oxigena mucho y entonces sería complicado al paladar. Entonces, lo primero que debes hacer es ver a vista qué es lo que te está prometiendo. Aquí hay un cristalino, algo muy blanco y después ya entonces lo movemos un poquito, viene a nariz y empezamos a buscar que hay una armonía, una armonía entre notas ahumadas, frutales y minerales. A ver, sí, por favor. El ahumado está cañón, obviamente es lo primero que se nota uno del mezcal. Entre, a ver, minerales, dijiste si se siente el mineral, si se siente. Sí, el agave tiene que estar ahí presente, todo en una composición armónica, o sea, que sea algo rico de respirar, porque en consecuencia va a ser algo súper exquisito al paladar. Oye, va acompañado normalmente con sal de gusano y naranjita, ¿no? Que aquí hay unas naranjas, perdón, naranjita agria. Exacto, y puedes disfrutarlo con distintos maridejes. Yo creo que al principio, para que lo disfrutes, pues es que es una obra de arte, no necesitan nada más, disfrútenlo solo, ya después lo empiezan a combinar con salecitas o con frutas, pero aviéntanse eso solo para que empiecen a distinguir los distintos agaves, o sea, un espadín sabe muy distinto a un tobalá, a un serrano, a un madrecuche, entonces, pues vamos a ir disfrutando. Y aquí tenemos este reposado, que tenemos aquí a Tonatiuh, dios azteca, este guerrero así poderoso, y este color es, wow, otra cosa. Este es un mezcal que se llama mezcal divino, este olvido divino, tiene 30 años de añejamientos, de colección, solo 1.200 botellas, pues ya tiene algunos premios por diseño, el diseño de su estuche, o sea, es una joya. No se ha hecho otro como él, no sabemos si se vaya a hacer otro, al parecer la empresa está diciendo que no, porque es una joya irrepetible, 30 años, en barrica, 1.200 botellas, y bueno, pues es de colección. Ay, mi Teresa, pues que se animen, yo quiero agradecerte muchísimo por esta maravillosa cata, si aprendieron, estuvo buenísima, gracias por esta enseñanza. Hay que celebrar a México, en México, y qué mejor que aquí en la Plaza Garibaldi, en el Museo del Mezcal, a disfrutar.